Y siempre ha sido así, o sea, como que... No, antes era mucho más demostrativa, expresiva... No, no, me refiero que cuando conoces a alguien, ha sido más así. Así como, lenta. Sí, te tomas el tiempo, o sea, ¿cómo han sido tus relaciones, por ejemplo? No, antes no era así. No creo que era más expresiva, era súper más cariñosa. Pero bueno, si te gustaba un man, ya, lo intentabas con el man. Poco pues, o sea, siempre he estado, bueno, nunca voy atrás de alguien. Lo que me gusta. O sea, tiene que ser. Ni tantito, o sea, como que. No, pues, o sea, de hecho le coqueteo, ahí le doy una indirecta que me gusta. ¿Y cómo son las coqueteo? Ya, pues, qué espeso. Pero no es que vaya y le diga, no diga que no voy y le digo directamente me gustas. Si me da entrada, ya, el coqueteo es mutuo, ¿no? Pero si no, me hago la loca y lo ignoro hasta el final. Ya. ¿Y a ti qué te gusta bailar? Salsa. ¿La salsa te gusta? Me encanta. ¿Colombiana, puertorriqueña? ¿Cualquier salsa? ¿Cualquier tipo de salsa? ¿Salsita romántica? ¿Salsa sensual? ¿Salsa romántica, timba? Esa es la que llaman como salsa de alcoba. ¿De alcoba? Es que así le dicen en mi país. O bueno, lo he escuchado, ese término, que es como esa salsita romántica. No sé, pone tu idilio. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. ¿Eso? Eso, eso, como algo así. Me destruye la incertidumbre que está en paz. Después de poner el precio. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Escojo una. Escojo una. Es. Es que son varias. Ok. Ah, pensé que era una sola en todas. Me la devuelves en otro momento. De la presto. Me la presto. Presta solamente. ¿Te queda bien? Obvio. Combina con vos. Combina con mi persona. En otros momentos de la quince. Ni creas que te la voy a regalar. No me importa. ¿No? Esa no. No conforme. Disfruta la entoncia. Mientras puedas. La disfrutaré bastante. Ay, se está poniendo rojito. Ay, velo, velo. Ay, velo. Ay, qué tomatico. Qué lindo. No, eso fue que. Sí. Cuando volí en camino para acá. Me daba el sol en la cara. Sí, cómo no. No, porque ya está volviendo a su color. Ya está otra vez. Ya no, ya otra vez se volvió a poner rojo.